qué tal amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos continuando todavía con la ganadería gs en esta ocasión le vamos a mostrar terneras terneras siempre de la línea lechera como a ustedes les gusta verdad así que como siempre don giovanni será el que mejor nos explique lo que él tiene a disposición un gusto amigos ganaderos estar nuevamente con ustedes estamos desde las instalaciones de la ganadería gs dónde estamos ubicados giovanni en ese lugar bueno ganadería gs está ubicado en carretera internacional entre el límite de morazán con la unión y el desvío de bolívar ahí a orilla de carretera estamos ubicados antes de llegar a santa rosa de lima ok qué animales tenemos acá y van y sin duda está la inquietud de los amigos que nos están viendo ahorita bueno estas son cuatro terneras terneritas aproximadamente entre nueve y doce meses tenemos tres terneras bastante metidas en indobrasil y tenemos una pues que que es brahman con guir esto ya es línea de orejas o para carne o para sacar buenas crías de color rojo y sardo verdad ya no ya no estos animalitos ya la persona que la compra y diga que van a sacar leche de ella no se lo recomiendo entonces pero aquí está una ternera muy bonita que el amigo que quiera producir bastante animalito así de encaste de orejas y de color ahí está la opción bastante buena mira quien las compre como puede sacar el máximo provecho tanto para tenerlas en su corral como hembras de reemplazo como también por si él quiere venderlas también sacar de ahí si acá le da le da resultados a lo que a lo que a lo que la persona pues si se dedica a revender pues de igual manera nosotros tratamos de darle un buen precio y la persona que las ocupe como reemplazo pues ahí está los ojos muchas veces no mienten lo que mienten muchas veces nuestros teléfonos nuestras cámaras como le digo algunos clientes pero lo que tienen que hacer es mandar un familiar por los amigos que compran de eeuu o venir ellos a cualquier corral manden una persona porque he tenido algunas algunos testimonios de algunos amigos que que dicen yo traté un animal y no me mandaron eso para mi corral entonces de igual manera si eso es hasta un delito pues no se diga moral y yo recomiendo que los amigos que compran así del extranjero manden un familiar manden a su trabajador y que vean el animal que están tratando y así ellos van satisfechos y nadie les va a dar gato por liebre como decimos nosotros exacto recuerden pueden contactar a giovanni por ahí a sus teléfonos pueden solicitarnos acá al salvador en el campo con gusto pues vamos a corresponderles y dárselos vea como también pueden seguirlo en sus redes sociales que aparece en twitter aparece también en facebook en instagram pueden seguirlo por ahí además de este grupo de hembras que estamos viendo en pantalla hay otro que queremos mostrarle a continuación siempre el mismo grupo de ese mismo grupo amigos ganaderos acá les tenemos otro grupo porque lo distinguimos pues giovanni va a comentarnos por qué razón bueno acá tenemos son 6 son 7 terneras 7 terneras todas son media sangre ya esta es una guirolando esta ya sacó un poquito al padre que es guirojo de igual manera esta es una guirolando y tenemos también esta pequeñita una guirolando que ya expresa la caja de una buena ubre todo muy bonita y tenemos esta que es una bronce con guir igual a que ella es una una holting encastada y allá atrás tenemos una guirolando con bronce igual otra guirolando son animalitas que van a dar muy buenos resultados en la leche por eso estamos apartando lo que es leche y lo que es carne o oreja si usted le ve la 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 ubre a esa ternerita pues ella ya expresa que que si va a ser muy lechera exacto el amigo ganadero sea que sea va iniciando su nuevo corral o tenga años y ocupa esa novia novia como reemplazo alguna sugerencia que tú le des para sacarles todo el potencial como también cuando ellas tengan la edad necesaria y en este caso utilicen un buen toro o inseminación que se dio alguna sugerencia que tú quieras darles para sacar el máximo provecho pues los amigos que compren esta clase de ganado pues lo principal que yo les digo es que no sólo las abandonen y las quieren a pastos sino que tengan cuidado de ellas en darle un poquito de proteínas porque los pastos muchas veces a lo que llegan es a 8 a 10 por ciento proteína que no basta en una ternerita en desarrollo como esta es bueno que le den una comidita que le den su vitamina su des parasitante para que ella este no pierda el desarrollo por parásitos o por falta de proteína y pues tengan un animal de una estatura bastante buena y pues cuando ella diga a parir que para en buenas en óptimas condiciones y pues ya primero dios que salgan buenas para la leche porque el encaste lo dice todo exacto y hablando de ese de media sangre a qué te refieres con eso digo porque muchos tendrán esa duda porque quizás será la primera vez que escucha en ese término u otro ya están analizados veas si yo digo media sangre porque es bueno que los amigos este el que tiene puro europeo lo cruce con un cebucano el cebucano le va tal vez le baje leche a una raza pura europea pero le va a meter resistencia le va a meter desarrollo y muchas veces le va a meter que la leche de los animales tenga un poquito más de grasa excepto la jersey verdad porque es la raza de la europea que tiene más más grasa en la leche pero esto un animal cebucano puede ser un guir puede ser un guserat puede ser un un red cindy que son los animales que o sardoneros que para mí son los cuatro razas que le que le ayudan a las razas europeas a cruzarlas le mantienen leche le dan resistencia y por ende pues más desarrollo entonces eso es lo que llamamos nosotros media sangre exacto y qué bueno que tú nos ha explicado eso cuántas nos dijiste que eran más o menos en todas esas que están acá este es un grupito de siete novillas o terneras perdón y pues éstas y ya tienen más de un año y ya luego unos cuatro meses a más tardar ya pueden ya ella necesitar todo y pues ya pero depende el desarrollo que nosotros le demos el cuido y todo todas las de atrás a excepción de ésta tendrán la misma edad o en qué edad oscilan todos sólo hay dos de esta edad y a las otras están de 8 a 10 meses porque y el primer grupo de que mostramos al inicio que edades oscila esos andan entre 8 a 11 meses ya no esperes más búscanos como el salvador en el campo dale like y comparte